¡Suscríbete al canal! El de H-Expo y Militar Vamos, Leo Ya está, sí, no está, sí, ya está todo Ya está todo hecho, como que dice Estamos cargaditos de juguetes Hemos pillado de todo Le hemos luteado dos veces Una y la otra Nada más coger la misión de infectación Le hemos luteado al final, ¿vale? Porque para limpiarnos y no ser tan hijo de puta ¿Qué toca ahora? Pues hacerlo Hacerlo Vamos a hacerlo Rápidamente A pesar de carecer De armas de fuego interesantes Y que nos vayan a ayudar ¿Vale? Vamos a cargar este Que es nuestra única arma de fuego Que hace bastante daño Y tiene una buena carencia de fuego Pero tampoco quiero abusar de ella Porque su material de munición Es un coñazo abricala Así que bueno Aunque puedo líarme luego Al farmear plomo Pero no va a haber caso Ya Esto creo que lo he limpiado Sí, me han venido todos los zombies Antes Los tíos desgraciados Pero está limpio Me han venido todos Antes Está limpio No, pues no ¿Dónde vienen? El envazo robótico Lo pongo más que nada Por si viene algún feral O algún infectado O algún Algún irradiado O un perro Que es lo que me pueden dar Un poco de dolor de cabeza ¿Dónde está? Esto de que tengo puesto Es sentido salvaje Un coñazo, eh Me huelen a kilómetros Y me vienen por eso A kilómetros Pero bueno Somos los putos amos ¿Se va a hacer de noche? Sí, se va a hacer de noche Hay que limpiar esto Cuanto antes Vamos corriendo Lo malo o bueno Que aquí hay mucho luz Sobre todo podemos encontrar Mucha agua Eso sí Hay muchas casitas Como yo digo Y es un Es muy buen sitio Para venir Con la moto vacía Y con Y lo que es Desmontarlo Vamos Desmontarlo todo ¿Qué tal es el gilipollas? ¿Qué tal es el gilipollas? ¿Qué tal es el gilipollas? No sé Vale, a tu casa No sé por qué me había parecido Estos es chillona Porque realmente no son igual Vale Munición Munición De magnum Pues mira Me como esto Y cojo la munición Esto es gasolina 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 A ver Madera Papel Polimero No, tengo esto Eso Venga Ie 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 Pobrecillo No Pobrecillo Ahí Pues se pone un tonto Qué raro Qué raro Que raro Que raro Que si no un pollo Al igual cuatro No me haya salido ningún 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 irradiado Eh Coño Me ha dado Hijo puta Coño Sumunición Sumunición Pringao Las físicas de juego Son la polla En serio Epa Me queda tela Tío Me queda tela Y me falta tela Y esto da plomo ¿Este da plomo? Sí Pero lo ha cogido O me la ha tirado al suelo Vale Lo que me ha tirado al suelo Es las tuberías De hierro corta Eh Venga Puedo desmantelada No Tiro esto Por el culo Es que las tuberías De hierro corta Las puedo desmantelada Por eso Y con el plomo La zeta Puedo fabricar munición Perforante Podemos probar Para que tal ¿No? Le doy a ratar ¿En serio? Ah Que coño Verdad Que se fabrica Se fabrica en la mesa de trabajo No tengo espacio Dice Pues a ver Para que no sabemos Podría tirar lo que sea Un hueso Para que polla Que era un hueso Y tengo 300 y pico hueso Esto es importante Herramienta de motor Y voy a cambiarlo por esto Es importante La herramienta de motor Aquí suele ser ti La verdad Y esto es Mira que mi nombre Oh peta Y tiraba piedras Y piedras Pichita que yo gira No te No vamos a engañar столько Unhuo Unh ¡Vamos! 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 ¡La madre me parió! Ya van varias veces, de que salió... de que salió... Ileso, eh Venga, he tirado el vídeo Fufufufufu Que hijo de puta Para adentro, venga Para atrás, sí No, creo que era Supermite ¿Esto va a plomo? Plomo Me da parte de plomo Para poder fabricar Munición Bueno De noche Lo bueno es que de noche No se activa el sentido salvaje Porque vamos a ir un poquillo más Ligero Pero Corre que se la pela Y viceversa Así que Pieza electrónica Un montón Este no funciona Y este me va a dar una cosa muy importante Que vamos a tener que tirar Esto Que es el acero pulido El acero forjado Ahí está Su puta madre Esto Latón Pieza mecánica Hacer el acero forjado Vale Siempre da dos Ah Me da atrás Vale Muy bien Muy bien Dios Las camas son las mayores puntas de metal Vale Sobre todo la litera De metal Y de tela El resorte no lo voy a coger Voy a tirar algo Que me está dando aquí Molestia Y esto Y esto Aunque no tenía que ver Aunque la arena No la tenía que haber tirado Porque la arena Bueno Los muy buenos materiales Todo Es que Da mucho metal Y luego aparte Lo que es La tubería Es de acero Bueno Es de metal Y esto Mira La zata Listo Lo tiro ¿Por qué? Porque tengo de sobra Sí Voy a apagar Ostras ¿Me ha infetado? Qué pesado Tío Lo faral En serio No es antibiótico Pero bueno Tampoco es mierda Por lo menos No Lo tenía que haber tomado antes La vitamina evita Que pillamos infección Pero ya Pues ya Ya tengo infección En sí Tengo antibiótico En base Yo creo que La próxima La próxima horda Va tan interesante Ya vale Yo creo que sí Yo creo que la próxima horda Va tan muy interesante Y con las piedras Tío Pesan las piedras Vamos a que mierda de aquí Vale Mira que bien Herramientas de acero De calidad 4 Me gusta Aquí me lo como Cae ahí Nada Cae ahí Tela Que no hace falta Mucha tela Se rompe Yo creo que es cuero Creo que es cuero Es cuero Sí Pues entonces Voy a tirar otra cosa Ya apoya Ya ha tirado Bueno Vamos a seguir Venga Pues nada Nada Todo decorado Aquí había un chucho Lo que Lo que hace Lo que hace Yo se ha despertado El chucho Me he pinchado Ahí está Ahí está ¿Soy consciente De lo duro Que son Los putos Militares Federales? ¿Eh? ¿Soy consciente De lo duro Que son? Tengo que ver Que tengo Una mierda de pistola A la cual No tengo Leveado Lo de la Habilidad de pistola Es claro Quito muy poco La pistola Así que Cuando tenga La La SMG Pues hago más de daño ¿Puedo desmontarlo? ¿Puedo desmontarlo? Se me cae Esto No se va a caer De monto Serías gilipado ya Quita ahí La moto La gasolina La cogió Sí Lo que yo quería Por oscuro Venga No se abre Era abajo Directamente Ah bueno Al final Vamos a ver ¿Qué pasa? Ay Me vine Con 600 De munición De pistola De 9 milímetros Y ya voy Por mil y pico Inaudito Chicos Inaudito Una pregunta Metal Vale Vale Metal Me hace falta Mucho metal Cantidades Industriales ¿Por qué? Pues Para la horda Para eso Voy a tirar La arcilla Porque es fácil De pillar La arcilla Prácticamente Es irte a A acabar No queda otra Esto es jodido De hecho No sé cómo Voy a ponerlo Aquí 7 7 Ahí Ya está Este es peligroso Este es peligroso Ya está Ya está Ya está Ya está Como hemos limpiado De primera Pues ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Cabrón Para subirme Para subirme a nivel Nivel 4 Los de operaciones De acercamiento Pero He sido un poquillo Parguela No lo he hecho Y el resultado Y el resultado Y el resultado es Que no he subido El nivel Esto lo voy a Demantrar Máquina Por el tema De la gasolina No me ha entrado No me ha entrado ¿Cuánto? Ay Como veía Vení yo Esto 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 ¿Esto qué me da? Madera Arcilla Ya Le he tirado Asegiripollas La arcilla Así que la arcilla En realidad Es como el cuero Bueno Parte de porra Es que la arcilla En realidad Te le acaba aquí Y pilla Y pilla arcilla 50 Y pilla mucho arcilla No me hace falta Ahí me Lutear nada Es que ella pilla arcilla Mira Venga Digo ¿Qué es arcilla? Pues acá va Se queda igual En fin Vámonos De aquí Que medicinas Vale A lo de ver Me lo he hecho Para captarlo Le doy a esto Vámonos Para base Venga Venga bien por ahí Vámonos Esta casa Esta La Tyler Manor Es la repolla Tiene abajo Un búnker Que es buenísimo Para ser Tener una Bueno para ser Tener un búnker Vámonos Que es Una base Poca broma Lo digo en serio Poca broma Con esa casa Si la llego Haber visto Cuando empecé la partida Me hubiera mudado ahí Sinceramente Uy esto Que guay ¿No? Uy ahora Que cojones Me he metido Mami a un ciervo Militar Zombie de aparte Un gordo muerto También me quiero dar Al gordo Un paro cardíaco Se quedaba tirado El pobrecillo Pobrecillo Bueno pues hemos llegado Vamos dejando cosas Y aquí valiendo Porque hay mucho fuego Y el sistema De partículas Una mierda Algo sin ahora Tu 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 Y vale Lo abro Lo abro Lo abro Mamma mía SM5 De calidad 2 No me lo hago Porque puede que me den Ahora Algo Vaya No si que no me lo hago Aquí Me han dado Dos torrentas automáticas De escopeta De punta madre Vale Mira cuantas ventas hemos traído De una sentada Casi nada Casi nada Ahora voy a ir He entregado todo Vale La pilla pasta Esto aquí Los bots Los voy a vender O coger Alguna arma Que tenga full Ninguna Que no daña Pues ya está Era para venderla Nivel 5 Nivel 4 Este Le puedo meter Todo esto Para venderla Y así Se sacó Paz Creo que Esto también Para venderlo Esto Y esto Y esto Modificador Que hay otro modificador La puedo poner Que me deje Eso otra Este Este no Este Vale Lo vendelo Y Y Y Y Y Y Joder Para venderlo También Venga Aquí abajo Para venderlo Para vender todo Comida Como Ya abierto Va para allá Venga Vamos a entregarle La misión Al mir de silla Es Vamos a ver Nada Ven Venga Ve ¿Qué he dicho? La barrena Que lo he dicho yo antes Si me han dado la motosierra varias veces La barrera tiene que atacar No falla El nivel 4 Menos es nada Vamos Mirad Un arma de francotirador Con mod 2000 y pico Menos es nada El 43 Horda 42 con litra y horda ¿Por qué lo sé? Pues porque es cuando restablece la tienda Yo creo que restablece la tienda Después de una horda Creo y es mi teoría Creo y es mi teoría Que después de una horda Siempre restablece la tienda ¿Qué vende? Mierda Mierda de la vaca Nada O no Bueno mira que guapo Comunicaciones Ahora ya va Vamos a dar muy buen uso A la barrena Mira No espérate Vamos a Tengo que hacer por dentro también una cadera Mira 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 Mod Mod Este Y el otro ¿Dónde está? Y este Y Este era Este No creo que le quepa tanto Pero Uy va tú ya cabe Está para acá Vamos bien Ahora La barrena Como parte Ahí va la barrena Vámonos Vámonos 9-4 Mami Y el metal Debajo había metal Ya me he comido todo el metal que había Mamma Mía No me he comido todo el metal que había aquí abajo No 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 Así Pero hay piedra que me viene bien pasar a dos skins Tienes 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 Aquí lo que hay ahora mismo es Esto que era sodio Era potasio Pulver 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 No es que misión No es que misión Mamma mía La leche Se remienta la leche Ahí Arena Vale Adiós A la gasolina Vámonos No es para darle un uso rápido A esto Vamos a pillar una misión ¿No? Barrena Knight Creo que me voy a fabricar la SMG Va a quitar mucho más que la pistola Eso es claro A ver Inflictación 600 Tower Construction Site Tower Construction Site Si es lo que yo creo que es Si es lo que yo creo que es Es La obra Por chopa Pues prefiero la obra Porque Ahí Voy a pillar Muchos materiales La construcción Ahí se pillan Muchos materiales Si es lo que yo creo que es Se pillan muchos materiales Creo que Voy a ver Lo que me pide la SMG Aunque dé el nivel 3 creo Pero me va a quitar mucho más que la pistola también Para verse Vamos Vamos De aquí a Lima De aquí a Lima SMG El nivel 2 Pide acero Pide pistola De sobra Vamos Ya ves tú Más que de sobra Bueno Más que de sobra Bueno Despiden a Maca 6 Viene bien Pues mira Que luego me haga otro Lo más seguro es que luego me tenga algo mejor que esto ¿Eh? Por eso me lo hago Pues seguramente luego me den Alguna arma Eh Venga Enlazamos Seguramente que haya Alguna Alguna SMG O algo Seguro Pero suele pasar siempre Suele pasar siempre Vamos a dejar aquí la barrena Voy a poner aquí la herramienta Todo lo que es herramienta La voy a poner aquí al lado Venga Guarda Y aquí todo lo que hay para la tienda Es lo suyo Muy bien Eso ahí No voy a Guardar nada Así no voy a guardar la pistola Porque me voy a hacer la SMG Y los modos de la pistola Se las vamos a poner A la SMG Le queda Un minuto y pico Bien Ahora que tenemos la barrena Lo siguiente sería Irse a pillar Por el esquito vitaminoso Vale Para ponerse en gasolina Nos pillamos una beta Una buena Y pillamos el esquito ahí Como un cabrón Vamos Como un verdadero cabrón Eso sería lo suyo Coño Creía que venía por un águila Un águila Un 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 buitre de sacar oso Eso sería Lo suyo Ir a por el esquito Epitominoso Vale Hostia Estoy sediento Cual perro Muerto de hambre Esto no venga A ver si se hace La SMG Venga Venga a ver lo que quita En comparación al arma Que tengo actualmente Vale Mira La piba quita 51,3 Y la SMG quita 53,3 Sin Nada De Mod Tamaño de la munición 30 22 Vamos a quitar los mods Oye Si lo tenías puesto dos mods ¿En serio? Pues soy gilipollas Vamos Un Dos Y le vamos a poner De color rosa 63 Pero aquí le vamos a ir Otro Ah vale Verdad Ya sé Porque le quité el mod El mod De la De los De los Irradiados Bien Voy a poner un mod De mira por dos Que no tengo ninguno Lo mismo Porque la SMG Me van a llevar A mira por dos Creo Que hay un arma Con mira por dos Por aquí Creo que es la Aca La Aca Que creo que la tengo En la En la Antihorda Esta quita Vale A esta arma Ahora mismo Que quita más Que la SMG Obviamente Pero la munición Es más escasa Aunque estoy de munición Tengo más munición De SMG Que otra cosa Vamos a quitar Los mods Muy estable Es que Los tres son Importantes Este le vale Este le vale Este le vale Luego ya Cuando me den Una SMG Superior Podré ponerle Otro mod Lo malo es que Carga muy lento Muy lento Pero Mata Estos chicos Matan No hay nada Para probarlo A ver No voy a quitar No voy a quitar Como que esto En mi anterior partida Que iba a pistola Lo cual Potenciaba el daño Con las nueve milímetros Pero Por lo menos Sé Que veis Más seguro Que una Con una SMG Increíble O hay un montón De zombies O no hay ni uno O hay que dice Que pesado Te voy a ir a vuestra puta casa O no hay ni uno Ni una chillona Encima Bueno chicos Nos vamos a dejar aquí Por ahí En el siguiente Vamos a ir a la zona de obra Pillamos los materiales Farmearlo Y a hacer una misión Seguramente El día 42 Ya haya Horda El día 42 Para la noche Va a haber Horda seguro Así que ya sabéis Suscríbete al like Y nos vemos En el siguiente vídeo De Sevented to Die Soy Quirio y me despido Hasta el siguiente vídeo Chao Chau